Y si te dijera que podría existir algún tipo de vida extraterrestre en una luna de Saturno a la que se conoce como la Estrella de la Muerte, o que se acaba de descubrir un océano enorme que se esconde bajo la superficie de dicha luna. Pues hoy te cuento todo esto y por qué tiene relación con Star Wars, porque es una historia bastante curiosa. La protagonista de esta historia, nuestra Estrella de la Muerte, es Mimas, una luna helada que orbita alrededor de Saturno y que es de los cuerpos celestes más pequeños que conocemos en nuestro sistema solar, con menos de 400 kilómetros de diámetro. Fue descubierta en 1789 por el astrónomo William Herschel y forma parte de las lunas principales del planeta de los anillos. El porqué de Sumote, Estrella de la Muerte, lo habréis adivinado ya. Color grisáceo, un cráter enorme, separados al nacer. Lo que pasa es que esta estrella no es una destructora de planetas, podría ser más bien todo lo contrario y objeto de estudio de vida en su interior. Pero de eso hablamos luego, porque Mimas, bajo su capa de hielo, esconde algo increíble y que se creía muy poco probable. La cosa es que de 2004 a 2017 la sonda Cassini exploraba Saturno y sus lunas para recabar información y estudiar dichos cuerpos celestes. Una de las cosas que más llamó la atención de los astrónomos fue un movimiento de balanceo que realizaba Mimas mientras orbitaba alrededor del planeta. Al principio se plantearon dos posibles hipótesis sobre este extraño movimiento en Mimas. La primera, y la que más fuerza tenía, era que en el interior de la Luna había un núcleo rocoso sólido con forma ovalada. La idea menos probable era que el satélite escondiera un océano en su interior. Pero por sus dimensiones tan pequeñas no se creía que pudiera albergar una masa líquida tan grande. Aunque en realidad tampoco sería tan descabellado, puesto que Saturno ya tiene dos lunas con agua, encelado y titán. Ambos satélites, además, muestran en su propia superficie evidencias de la existencia de agua en su interior, cosa que no ocurre con Mimas y otro de los motivos por los que la idea de un océano no era tan bienvenida. Pues ahora, para romper con todo esto, un reciente estudio publicado en la revista Nature pone sobre la mesa que efectivamente lo que esconde Mimas en su interior sólo puede ser un manto de agua. Un grupo de investigadores liderado por Valerie Lainey ha modelado el movimiento de Mimas y ha descubierto que no existe un interior rígido que pueda ser compatible con la rotación y la evolución orbital de Mimas. Según estiman, este océano oculto se encuentra entre 20 y 30 kilómetros debajo de la superficie de la corteza de Mimas y constituye al menos el 50% de la proporción del satélite. Además, sugiere que debe ser una masa de agua relativamente joven, que apareció entre 2 y 25 millones de años atrás. Por eso el agua no tiene un efecto visible sobre la superficie del satélite, como sí pasa con encelado y titán. Es posible entonces que dentro de unas pocas decenas de millones de años, la corteza de Mimas se deje influenciar por su océano y aparezcan entonces esas grietas y géiseres. Como os decía, es una luna cubierta de hielo y por si te preguntabas cómo es posible que bajo su corteza de hielo haya agua líquida sin congelar, es porque ese océano está en contacto con su núcleo, así que el agua no se convierte en hielo. Y esto es justo una de las cosas que más llama la atención a los investigadores, ya que se cree que algo parecido fue lo que ocurrió en nuestro planeta para el origen de la vida. Y sobre esto hay distintas opiniones en la comunidad científica. Algunos, como Lainey, mantienen una visión esperanzadora y, de hecho, Nick Cooper, coautor del estudio, afirmaba que la existencia de un océano de agua líquida recién formado convierte a Mimas en un candidato de estudio idóneo para investigadores analizando el origen de la vida. Otros, en cambio, como David Rotary, profesor de ciencias planetarias en la Open University, advierten sobre las dificultades para detectar vida dada la gruesa capa de hielo que sella este océano del exterior. Sea como sea, está claro que los siguientes pasos van a ir encaminados a descubrir más sobre ese océano y sobre la posibilidad de hallar vida extraterrestre, cosa que también despertó bastante interés en su día con el satélite encelado. Y ahora tú también sabes que se acaba de descubrir un océano que estaba oculto en el interior de una luna.